graficaremos para ello tenemos que tabular primero cuando x es 0 cuando x es 0 acá sería 9 por 0 0 y más 7 7 ahora cuando y vale 0 reemplazamos por acá y ahora tenemos que hallar x así que que se quede por acá aprovechando que es positivo el que le acompaña y más 7 lo trasladamos y por eso cambia de signo ahora 9 que está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo así menos 7 novenos listo ahora viendo acá siempre que en el x esté el 0 entonces estamos en el eje y y ahí se busca el 7 por acá porque es positivo en la parte positiva luego similar por acá cuando y es 0 estamos en el eje x y ahí buscamos menos 7 novenos y ya está acaba el punto ahora esos son los interceptos que tenemos que juntar con una recta y listo ese es el gráfico